Para saber las quejas, la verdad es que hemos hecho algunas mediciones. Ahí está Wilson. ¿Se fue, Wilson? Ahí está Wilson. La última medición que hicimos antes de mucho aspecto que ha sido positiva. A nosotros nos dio una aprobación del profesorado de más de un 60% de la gestión. Y ahora una última que hicimos de los empleados da un 67%. Los estudiantes no hemos medido todavía. Pero lo que estamos haciendo con los estudiantes, y claro está, ahí está el tema de la publicidad, lo que estamos haciendo con los estudiantes, yo pienso que ellos lo valorarán también. Porque todas las medidas que estamos tomando son favorables a los estudiantes, aunque ellos hayan sido mal informados, y claro, es tan así que mientras el grupo de estudiantes estaba protestando, el 100% de los estudiantes se inscribieron. Y su inmensa mayoría ya ha apagado. Consecuencia, pero ahora viene la nueva página que va a pagar todos los servicios por internet para los estudiantes. Todos. Segundo, Wi-Fi en el campo de la UAS y en todos los centros del interno. Estamos trabajando para completar el proceso de los carteles. Con los estudiantes, estamos discutiendo con la Ministra de Educación, donde la juventud, el problema es que sea la UAS a quien priorice la concesión de la tarjeta solidaridad. Y así, un conjunto de planteamientos. El registro universitario, que va a ser movido al viejo comedor. Es decir, pero además, nosotros programamos la re-inscripción en donde el estudiante ajusta automáticamente su inscripción y el proceso de inscripción. Pero además, la medida que tomamos con los docentes, los docentes que faltan en clase y que no entregan la nota a tiempo, el gran problema para los estudiantes por la entrega de nota, aquel docente que no entregue su nota a tiempo, tendrá una serie de re-inscripciones en su vida académica. No será promovido como profesor. No será promovido como profesor para años sabáticos y para premios. De manera tal que todos son medidas que benefician a la estudiante. Pero también, le hemos dicho que cualquier estudiante que tenga una queja de algún docente, que lo esté persiguiendo, que lo obligue a comprar el libro de manera compulsiva, que lo acose, cualquier acusación, cualquier maltrato que tiene abierta. Yo creo que es el primer rector que publica su teléfono, su oral, su correo, para que el estudiante pueda hacer eso. Creo que es la primera vez que hay un contacto directo a través de las redes sociales. Aquí está Jimmy y Rosario. A través de las redes sociales hay un contacto directo con los estudiantes. Y a propósito, la nueva página electrónica que viene es grande. Una nueva página electrónica a la altura de la universidad. De modo que estamos trabajando para que los estudiantes se sientan bien. Señores, en las aulas, está acumulado el problema de las butacas. Aquí hay un problema serio de las butacas. Ya no se mueve. Se están planteando la remolación de las aulas. El acto ruina. Ruina va a comenzar en el 2013 con aire acondicionado. En la Facultad de Educación, señores, que mencionaba Génova, el ejercicio de Doña María de Oso era un verdadero problema. Era un verdadero problema. La verdad es que por falta de aulas hemos tenido que dividir aulas. Pero eso no va a ser para siempre. Ese edificio, ya no hay problema de butacas. Ahí no había una butaca. Pero además, tiene la facultad, su salón, su aula especial. Señores, hemos hecho lo imposible con una facultad nueva, sin recursos. Y además, pintado el edificio. Falta los aires, también se está trabajando en eso. Se está trabajando con los aires en la Facultad de Educación. Y en el Liceo Experimental hay un convenio con el Ministerio de Educación para construir ahí un centro educativo experimental desde el nivel inicial. De manera que eso está planteado. Entonces, a nivel de los estudiantes, estamos licitando la construcción del tercer nivel del colegio. ¿Para qué? Para construir más laboratorios de ciencias básicas. Que es donde está el cuello de botella. Porque aquí, todos los estudiantes del ciclo básico tienen que dar biología, física y química. Que son tres laboratorios obligatorios. Y los laboratorios que tenemos son los mismos laboratorios de los años 70. ¿Y hacia quién va a beneficiarlo eso? ¿A quién beneficia?